Vos, que estuviste con ella desde el inicio Vos, que viajaste con ella por el tiempo Vos, que fuiste parte del encuentro Vos sabés que esta historia no puede terminar así Maldan sólo nueve capítulos Para conocer el verdadero final Ya no tenés más personal jerárquico, vuelvo a la caja Creo que todo este negocio va a partir de aquel archivo Quería invitar a la senadora de mi casa, si puede, ¿eh? ¡Mira vos! ¡Vos! ¡Me obligaste a esto! ¿Así que si le pasa algo a nuestro hijo? Sí Un año para recordar La cuenta regresiva Este jueves, a las diez y cuarto de la noche Por TLC